Buena tarde, ahora voy a preparar una cenita muy pobrecita, pero muy sabrosa. Unas sopitas entomatadas con cebollita, su queso y luego unos frijolitos así aguaditos. Verán, bien sabrosos y quiero hacer también un licuado de fresa. Miren, aquí está ya el sartencito. Ya lo puse a calentar con poquito aceite. Miren, aquí están las tortillas. Son cuatro tortillas picaditas, en cuadritos, en triangulitos, miren, como gusten. Entonces aquí los voy a poner a freír. Le voy a subir la flama. Y aquí acabo de guisar los frijoles, miren, están hirviendo. Están hirviendo los frijoles. Aquí le voy a ir agregando poquita sal, miren, para que vaya dorándose la tortillita con sal. Es muy poquita porque yo no sé, no, yo nada más me voy a tomar el licuado, pero siempre las voy a probar para que ustedes vean. Aquí le voy a agregar otra poquita de sal. Y le voy a agregar unos pedacitos de cebollita blanca, miren, son poquitos, para que le dé un sabor y esto le ayuda mucho. Aquí la vamos a dorar un poquito. Voy a traer el hielo y la leche para hacer el licuado. Aquí tengo ya la leche, miren. Le voy a agregar leche evaporada. Aquí la voy a medir. Aquí están las fresas. Y aquí está el puré que le voy a agregar ahí. Es con puré de cajita. Entonces voy a ir por la, voy a ir por el hielo y la leche. Miren, ya está, ya está doradita las tortillitas. Ahora aquí le voy a agregar tantito puré. Y salen muy sabrosas estas, estas sopitas, les digo yo. Sopitas con puré. Le voy a bajar la flama. Y le voy a agregar otro poquito. Ustedes ahí le van agregando el puré al gusto. Como les digo, esto es para una persona nada más. Miren, aquí ya está. Le voy a apagar. Mientras voy a ir haciendo aquí el, 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 el licuado. Aquí está el vaso. Miren, le voy a agregar hielo. Nada más que no se me alcanza a cuajar, miren, del calor. Y le voy a agregar todo el hielo este. Le voy a agregar la leche. Son 100 mililitros de leche evaporada. Le voy a agregar una cucharada de azúcar. Miren, una cucharada de azúcar. Y le voy a agregar un vaso de leche aquí lo voy a medir para, para este, para que sea para dos vasos. Así lo voy a dejar. Entonces, lo voy a verter aquí. Aquí lo voy a servir así con este vaso. No le, está sucio, pero le voy a agregar otra vez. Y aquí están las, las fresas, miren. Le quedó una colita. Y voy a apicarlo. Para que, para que el hielo alcance a licuarse. Ahí está. Esto nada más lo voy a licuar, ahorita regreso. Ya está licuado, miren. Miren, exacto. Me quedó un poquito nada más, miren, del, del, del vaso. Así lo pueden medir y así ya saben más o menos la cantidad. Este no está dulce porque le agregué una cucharada de azúcar y la, y las fresas ya ve que no son muy dulces. Hay unas que otras que sí salen muy dulces, otras no. Y el litro de, el vaso de leche, pues no es tanto. O sea que no va a salir muy dulce. Voy a retirarlo así para poder servir las sopitas. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Aquí están los frijoles. Entonces, le vamos a agregar así. Miren, que queden bañaditos. Con los frijoles calientitos. Entonces, con el tenedor se le, se remojan aquí en los, las tortillitas en el frijolito y salen bien sabrosos. Voy a moverle la cámara para agregarle el queso. Porque aquí le falta el quesito. Este queso no lo molí en el moledo con el rallador, miren. Lo estoy moliendo así con los dedos. Bueno, aquí tengo el rallador. Voy a rallarle acá para los frijoles. Voy a encerrarme las manos. Voy a encerrarme las manos. Entonces, miren, aquí está la cena. Miren, qué sencillita y qué rapidita. Ah, pero mi esposo lo quiere con, con chilitos, miren. Con estos chilitos son los que yo curtí. Miren, así los va a acompañar él. Así los va a cenar. Y le voy a dar el vaso más chico de, de licuado. Porque él sí va a cenar esto y yo no voy a cenar. Yo nada más voy a cenarme mi licuado. Pero siempre lo voy a probar para que vean que, que sí me como lo que yo guiso. Eso, miren, verá qué rico. Miren. Miren, va a agarrar así la tortillita y la unta con el frijolito. Miren. Y queda muy sabrosa. Una cenita de pobre, pero muy sabrosa. Voy a ponerle más quesito. Miren. Muy rico, amigos. Prepárenlo de cena. Miren qué cosa tan sabrosa. Sencillita, miren, con sus frijoles recién guisaditos. Miren. Es un chilito para que le echen mordida. A quien le gusta de estos chiles curtidos. Saben muy sabrosos. Y ahora voy a probar mi licuado. ¿Por qué? Porque este es el que es mío. Miren. Yo me lo voy a tomar el vaso más grande porque yo no voy a cenar. Ya no puedo comer, cenar tarde yo. Fíjense nomás. Nunca creí llegar a esta edad de no poder cenar. Pero ya llegué a esta edad. Gracias a Dios que ya estoy viejita y ya tengo que cuidarme para dormir. Porque si como pesado ya no duermo, aunque no sea pesado. Ya no duermo, pero ya así con un licuadito ya me tomo mis medicinas y me acuesto. Y es muy sano porque tiene verdura y la leche pues ya me ayuda. Porque acuérdense que los huesos se descalcifican. Hay que tomar leche. O otras cosas que suplan a la proteína de la leche para que nos haga bien a nuestros huesos. Entonces lo voy a probar con permiso. Está bien rico amigos, háganlo. Ya ven, midan así la leche. Una poquita de leche evaporada y le va a saber bien sabroso. Es todo amigos, nos vemos hasta el próximo video. Y ya saben, denle dedito arriba a mi página de Facebook. Este, suscríbanse en mi canal de YouTube. Compartan mis videos. Y este... Y muchas gracias a quienes me han estado apoyando con estrellitas. Y a quien no ha podido, no importa. Ayúdenme compartiendo mis videos y es otra forma de ayudarme. Todo ayuda. Con su... Simplemente con que me acompañen. Ya me ayudan con eso. Que me... Que me den like. Y que me... Y que les gusten mis recetas. Que les den dedito arriba. Que me comenten, me ayudan mucho también. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Y miren que cena tan sabrosa. Ahí les encargo pues que compartan mis videos. Y dedito arriba amigos. Muy buenas noches y Dios los bendiga. Adiós. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.